Atacan la base de nuestro aliado Nuestros aliados enfrentan al enemigo Atacan el Nexo Es imposible invocar algo ahí Ataque nuclear detectado Primitivo, pero efectivo Detecto un arma nuclear Nuestros guerreros están luchando con el enemigo Un momento, hay que calibrar estos instrumentos Mis disculpas, estas sondas son bastante complicadas ¿Continuamos? Hemos asimilado todo el Vespeno de este géiser Se ha agotado el géiser de Vespeno No se pueden entregar suministros adicionales Operamos con los suministros al máximo Este campo de minerales está agotado Hemos recolectado todos los minerales de este campo Hemos agotado este campo de minerales Los asimiladores necesitan géiseres de Vespeno para funcionar Eso debe colocarse sobre un géiser de Vespeno Se necesitan pilones adicionales El nivel de suministros es muy bajo Necesitamos más pilones Debemos construir pilones adicionales El alijo de Vespeno es insuficiente Debemos recolectar más Vespeno Necesitamos más Vespeno Necesitamos más minerales Eso requerirá más minerales Ojalá tuviéramos más minerales Energía insuficiente Se necesita más energía Eso no funciona sin un campo de energía Uno de nuestros pilones está recibiendo daño La investigación ha concluido Hemos completado la investigación Transmisión entrante Se han aplicado las mejoras Hemos desarrollado nuevas mejoras Protocolo de invocación completado Materialización de invocación finalizada Están atacando a nuestras ondas El enemigo está disparando a nuestras ondas La lanza de Adun está lista Y los Nerazim también Diseñar secuencias Probar en combate Tu ética laboral es encomiable Aunque un poco inquietante Los templarios están preparados Y yo lucho con ellos, Jerarca Bien, vamos allá Estoy deseando ver tu ingenio en acción Camino en las sombras Te brindaré toda la ayuda que pueda, Matriarca Los Taldarim usan tecnología robada Yo no Tienes buen aspecto ¿Te has retocado algo últimamente? Porayur Serviré con distinción Fascinante Me gustaría observar el uso de esos proyectiles primitivos Juntos Sé que prevaleceremos Mi conocimiento está a tu disposición Triunfaremos Lo prometo Me honra tu presencia Esta alianza es Muy inusual No sabía que tendría que trabajar con gente como tú Nuestros enemigos son protos He identificado al enemigo como protos Parece que el enemigo es Terran Nos enfrentamos a tropas Terran Los oponentes son una prole de Cer El enemigo es Cer Preparaos Parece que mis fuerzas necesitan ayuda Mi ejército está en apuros Y necesita ayuda Mis tropas no pueden resistir Por favor envía ayuda Hemos sufrido grandes pérdidas Mis fuerzas han sido derrotadas He subestimado al enemigo Mis guerreros han caído ante el enemigo Esta batalla ha tenido un aciago final Debo retirarme Aceleración cronos activada Ahora las estructuras deberían crear unidades E investigar más rápido Aceleración cronos operativa Esto debería mejorar la eficiencia de las estructuras Me dispongo a activar la aceleración cronos La producción de las estructuras mejorará notablemente Perdóname Pero un forjador de fase aborrece las manos ociosas Haz purificador activado Haz purificador disponible Haz purificador activado Iniciando protocolo de purificador Comenzando purificación Contemplad el poder de la lanza de Adun La lanza de Adun Una verdadera maravilla He aquí la fuerza desatada de la lanza Muchas gracias Te lo agradezco Soberbio Tu habilidad es más que notable Has sido digno de mil elogios Bien Estos minerales serán de gran utilidad Espero que estos minerales sean suficientes Puedo asignarte parte de los minerales que me sobran Puede que mis reservas de minerales sean insuficientes Es posible que necesite más minerales para continuar este combate A este paso me quedaré sin minerales pronto ¿Te sobran algunos? Tu ayuda llega justo a tiempo Gracias por los minerales Ah, excelente Más minerales Acepto estos minerales humildemente Gracias Te envío recursos extra Recursos adicionales van de camino Estoy enviando recursos a tu alijo ahora mismo Pronto quedará agotado mi alijo de recursos Poseo una cantidad de recursos insuficiente ¿Te sobran algunos recursos? Gracias Ahora puedo seguir trabajando Estos recursos no tienen precio Te doy las gracias Con estos recursos Podré seguir luchando Te estoy enviando Vespeno Puede que este Vespeno te venga bien Se dirige hacia ti un envío de gas Vespeno Parece que necesito Vespeno Necesito una transferencia de Vespeno Sin Vespeno adicional Disminuirá mi producción Gracias por el Vespeno Haré buen uso de este Vespeno Ah, este Vespeno es justo lo que necesitaba Una fuerza enemiga se dirige a nuestra posición Parece que el enemigo avanza Preparaos para el combate El enemigo se ha movilizado Deberíamos interceptarlo He detectado un ataque enemigo ¡Se acercan deprisa! Nuestro enemigo entra en acción Debemos estar preparados Los sensores indican que hay señales de invisibilidad hostil Preparad las medidas de detección Nuestro enemigo está usando tecnología de invisibilidad Necesitamos detectores Entiendo Deberemos proceder con cautela Híbridos Guerreros No bajéis la guardia No podemos permitir que los híbridos nos superen Esto acaba de volverse considerablemente más difícil Si trabajamos juntos No deberían suponer una gran amenaza Eliminémoslo Rápido No perdamos tiempo Guerreros Preparaos para atacar el objetivo Si Operación en curso Pronto no quedará nada Nos enfrentamos al objetivo Mis tropas se enfrentan al objetivo Vamos a destruir el objetivo Buena maniobra Vamos bastante bien Deberíamos mantener este ritmo Confirmado El objetivo ha caído Bien hecho Ya no detecto ninguna actividad En efecto Todos los datos indican su destrucción Su trayectoria actual Indica que intenta escapar Tendremos que actuar rápido Su velocidad es más que notable Debemos reaccionar con la misma agilidad No podemos vacilar Debemos intervenir ya Mis fuerzas entran en combate No pueden escapar de los templarios Mis guerreros persiguen al objetivo Debemos darnos prisa antes de que sea tarde Tenemos que redoblar esfuerzos rápido Me he dado cuenta Gracias Confirmado Hemos asestado un buen golpe El objetivo ha sido detenido Bien guerreros Muy bien Nuestro objetivo ha caído Hemos contenido al objetivo con éxito Haremos lo posible por evitar que caiga Entendido Debemos proteger el objetivo a toda costa Guerreros Preparad las defensas Pronto las pondrán a prueba Mis guerreros están defendiendo el objetivo Guerreros No podemos permitir que el objetivo caiga Luchamos como uno solo El enemigo no pasará Excelente trabajo Bien hecho Nuestras defensas han resistido Parece que hemos defendido el objetivo con éxito No hay de qué Formamos un buen equipo Me alegra oírlo Por un momento tuve mis dudas Entendido Procuraremos capturarlo cuanto antes Deberíamos prepararnos Tendremos que esforzarnos en defender el área En cuanto entremos en acción Guerreros Preparaos Nos disponemos a capturar el punto Resistid No permitáis que el enemigo se acerque a nuestro terreno Los templarios han reclamado esta zona Nadie nos la arrebatará Mis guerreros están asegurando el objetivo Esta zona está bajo nuestro control Excelente Juntos luchamos con eficiencia Sí Puedo confirmarlo Esta ubicación es segura Habéis luchado bien guerreros El objetivo nos pertenece Se ha reclamado el objetivo Es imperativo que lo reclamemos cuanto antes Deberíamos hacernos con él sin más dilación Habrá que capturarlo lo antes posible Nuestras fuerzas están tomando el objetivo Estamos asegurando el objetivo Si resistimos Nos haremos con el objetivo Un trabajo admirable Eso ha sido impresionante Parece que nos hemos alzado con la victoria Es un honor comandar guerreros tan capaces Espléndido Hemos asegurado el objetivo Los sensores están rastreando el objetivo Preparaos para transportarlo Tendremos que llevarlo a un área segura Reagrupaos Pronto tendremos que transportar el objetivo Bien hecho guerreros Pongamos esto a salvo Transportando el objetivo El objetivo se mueve Excelente Ha llegado a su destino a salvo Entrega confirmada Hemos puesto el objetivo a salvo Todo indica que el objetivo ha llegado a salvo a su destino Me atrevería a decir que hemos transportado el objetivo bastante bien Entonces lo proveeremos Recibido Nuestros preparativos están en marcha Guerreros Parece que se requiere vuestra ayuda Guerreros en guardia No permitáis que nuestro enemigo gane ventaja Nuestras fuerzas enfrentan al enemigo El enemigo pretende debilitar nuestra posición Manteneos firmes La victoria está a nuestro alcance No decaigáis Si seguimos progresando a este ritmo Pronto nos haremos con la victoria Seguid luchando guerreros El frente enemigo no tardará en caer Manteneos firmes templarios Aún podemos darle la vuelta a la situación Esta es la batalla final Hagamos que cuente Lo logramos La victoria es nuestra Gran prueba de audacia Si se me permite Nuestros guerreros han demostrado ser imparables No está mal para un humilde forjador de fase En verdad El enemigo ha caído Y hemos prevalecido Tendremos que quedarnos cerca Para garantizar su supervivencia Seguid al objetivo de cerca Y preparaos para defenderlo Si formamos filas cerca del objetivo Deberíamos poder protegerlo mejor Estamos escoltando el objetivo Mis guerreros garantizarán su seguridad Estamos escoltando el objetivo Cualquier defensa efectiva Es una defensa excelente Creo que a partir de aquí Ya debería poder seguir su camino sin ayuda Nuestros esfuerzos combinados Resultan bastante efectivos El resultado era previsible Aunque no deja de ser satisfactorio Bien hecho El objetivo ha sobrevivido Un plan sensato Preparaos guerreros El enemigo se acerca Nuestros enemigos nos atacarán con todas sus fuerzas Debemos plantarles cara con la misma tenacidad El enemigo vendrá por nosotros Y cuando lo haga Se enfrentará al poder de los templarios unidos Seguid resistiendo Ya casi hemos terminado Manteneos firmes guerreros No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Debemos luchar con todas nuestras fuerzas Buenas noticias Resistid hermanos El enemigo no podrá aguantar mucho más Los templarios no se doblegarán Que vengan Los estamos esperando Juntos podemos lograr lo que nos propongamos Hoy hemos luchado bien Por nuestra victoria No lo olvides Ahora yo también soy un templario Este es el poder de un forjador de fase Cuando se utiliza como es debido Una ejecución impecable Si se me permite Me encanta que los planes salgan bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!